En cuanto te vi pasar por mi lado, feliz me sentí cuando me has mirado y mi corazón quedó prendrado Desde entonces soy aquel fiel amante, mírame mi amor tan solo un instante, soy el que juro nunca olvidarte Eres para mí la luz que del cielo, la vida y calor, evalto todo lo bello, eres como un sol con sus destellos Deja que tu luz me dure herida, que mi corazón la lleva prendida, que el sol de tu amor salve mi Dios Y en cuanto te vi pasar por mi lado, me echadito de estrellas, lindos son en tus manos, esos tantos que te dan Y en cuanto te vi pasar por mi lado, de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor Y para los carnavales, con puente y chacareras, embajando chinitas, armábamos pincheras Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullos, son patios de Santiago Segundita nomás, que siga la fiesta DJ Pedro, 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 DJ Marcillo Sayago Amor dulce canción de los pistoles, mi corazón me descanse